hola chicos y chicas bienvenida a un nuevo episodio de como hacer juegos cuando yo tuve primero nos vamos a instalar acá vamos acá comenzamos tienes que decir cualquiera cualquiera mujer hombre yo digo hombre cualquiera de este de propósito cualquiera yo digo este o este porque tocan más falchero yo digo blanco o cualquiera puede ser morado o negro un poco rojo puede ser cualquiera lo vamos a sacar este no este cualquier rojo yo digo es acá nos vamos a acá andre acá y de 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 acá con un chicos nos vamos a probar cualquiera y de acá y de acá me dejé este puto coche, me dejé este como dije chicos, le dejé una cualquiera puede ser de la cabeza de acá no, de acá vamos acá, vamos acá este puto fue chido, me vamos aca si, puede ser cualquiera chino bueno, yo me voy aca me vamos aca Vamos a acá Y acá Yo he de acá Voy de acá Esto sí no hay Yo guardemos acá Podemos nomes Yo voy a poner 6 Ponemos Voy a poner 6 Es como anuncio chicos Pero anuncio chicos Si saben eso Es anuncio Tienen que Poner Ahí Chicos Bueno chicos Nos vamos a Voy a poner 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 Ponychico Goten Tólo Voy a poner 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 casi bueno supone bueno puedo suponer otra foto voy a estar voy a decir que está ahí tipo chico Con el chico ya lo encontré Aquí está Bueno chicos En el centro del video Dejen su esto Dejen su edad Y suscríbanse A mi canal Gracias Lo veo en el otro video